Música ¿Qué sentimientos te impulsó para alejarme? ¿Y qué ganas de reemplazarme el corazón? Música Canto te amé que hasta por ti pensé matarme ¿O qué ganía de este mundo tan reyó? Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Tú me has pagado por monedas sin valor Música Te perdoné una vez y no volviste a ser Música Que te borraste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Música Te perdoné una vez y no volviste a ser Música Y te burraste siempre de mi corazón Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Tú eres moneda que ha quedado sin valor Música